Yo me costante agradecido Si fuera yo capaz de conseguir Tenerte alguna vez entretenido Hacerte por lo menos un herido Yo me costante agradecido No me costante agradecido No te lo pienses más Baja la vuelta y mira atrás Nadie te va a contar ¡Concerte! ¡Concerte! Te paso el tiempo diéndote Y pasas a mirados distraído Si dejas que camine tras de ti Yo me costante agradecido Yo me costante agradecido Que tengo tantas cosas que he de ti Y tú, como si no fuera contigo La historia se repite y aún así Yo me costante agradecido Yo me costante agradecido No te lo pienses más Baja la vuelta y mira atrás Nadie te va a alcanzar No te lo pienses más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!